La persona que trabaja ocho horas arriba de una moto gana 600 mil pesos por semana. 600 mil pesos por semana son dos millones y medio de pesos por mes. Eso no lo gano yo como jefe del servicio en el hospital. Éramos muchos y pusieron una fila de policía federal. Cuando nunca teníamos problemas en general, nosotros nos cuidamos solos. Bueno, y empezaron a enfocarnos. Es increíble, ¿no es cierto? Para transferir jurisdicciones, capacidades de un gobierno al otro, tiene que haber un acuerdo mutuo. Ese tiene que estar avalado, en este caso, por el Congreso de la Nación y por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, para poder avanzar en esto, tiene que pasar una ley de transporte que no tiene, que incluya a los colectivos. Hay una debilidad parlamentaria, es importante, pero es importante de alguna manera que, como espacio político, que la conducción, en este caso, sea discutida intermanentera. El equipo no cambia de idea, pelea, pelea por el hospital. El equipo no cambia de idea, pelea, pelea. Pero a mí nadie me vino a preguntar nada. Fueron, lo hicieron. El marco de la ley se los permite. Sancionar el pensamiento de una persona, bueno, que lo hagan. Irán contra los que tienen que ir, pero me parece que ningún juez va a aceptar eso. Las ideas no se matan. Un cobarde que entregó a muchas, a decenas de familias. Y un cobarde que no pudo tirar ni un tiro y no defender la patria en Georgia. Eso fue así. Presidente, hay mucha gente que lo estamos bancando. ¿Vamos a salir de esta o no? Bueno, usted me dirá que sí, pero, bueno, hagámoslo un poco más visible. El cargo me lo ofreció el señor Santiago Caputo en una reunión con el señor Sebastián Amerio. Yo no conozco al presidente de la nación. No hablé nunca en mi vida ni por teléfono con él. Y la persona que me ofreció el cargo fue Santiago Caputo en una reunión. No lo conocía tampoco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Así arrancamos. Bueno, para la oposición política al gobierno, la oposición propiamente dicha, la que se opone al proyecto de país, bien de fondo, al modelo económico, al modelo social y también al modelo político que propone Javier Milei y aliados, este momento de tanta discusión interna, de escándalos internos, podría ser o podría invitar a esto, a consumir esto que tenemos por detrás como consigna de hoy. A comer pochoclo. Comer pochoclo y ver cómo, teóricamente, se va degradando las fuerzas políticas que integran al gobierno y aliados. ¿Por qué? Bueno, repasemos muy rápido, si quieren, los episodios de los últimos días. Solo lo de los últimos días. Y lo podemos repasar en fotos. La primera imagen tiene que ver, si ustedes quieren, con Lourdes Arrieta. Lourdes Arrieta, a partir de algo que estábamos viendo recién, la visita a represores en Ezeiza. Esa visita que sí nos dio a entender que todavía hay muchos anticuerpos en la sociedad argentina en defensa de los derechos humanos y que generó todo el escándalo que ya conocemos. Incluso que esta diputada, que estaba en el centro de esa foto en Ezeiza con represores, después estaba en la Cámara con el Nunca Más, la denuncia penal, el escándalo que termina finalmente en la expulsión de Lourdes Arrieta. Ella se anticipa, dice, no me voy yo, informo otro bloque porque en realidad no me protegieron y le apunta directamente a Martín Benem, que también queda dentro, el titular de la Cámara, que queda dentro del escándalo. Bueno, también dentro de los problemas internos, les decía, no solamente el oficialismo, sino el oficialismo y aliados, porque hay que reconocer que Mauricio Macri, lo ha dicho, no tiene grandes diferencias, no tiene contradicciones tan fuertes con el gobierno de Javier Milay. Tiene contradicciones secundarias, temas que tienen que ir acomodando. Pero aparece Mauricio Macri señalando al entorno del presidente. La línea está bien, es la semilla que habíamos sembrado nosotros, pero en realidad la manera de hacerlo es pésima. ¿Por qué? Porque tiene un entorno al presidente que no le funciona. Y le apunta directo a Santiago Caputo y empezamos a ver reuniones periódicas de Macri con Milay comiendo, cenando milanesas en Olivos. La última el martes pasado. Por supuesto, Javier Milay también está dentro de todo esto. ¿De qué manera? Bueno, ¿qué es lo que dicen quienes protagonizan los escándalos de la libertad de avanza? Que dicen, no, no es la agenda del presidente. El escándalo por las visitas a represiones no es la agenda del presidente. Victoria Villarruel en el Senado, en la reivindicación del terrorismo de Estado, no es la agenda del presidente. Y hasta aparece Sago, Oscar Sago, que fue el primero que habían echado del bloque. ¿Se acuerdan? Lo llaman a Sago y Sago dice, no, es que lo que hay que hacer acá es correrlo al presidente de estos temas. El presidente no le interesa la gestión, el presidente está en el tema económico. Pero el presidente también se mete en el tema y, por supuesto, en los diálogos habituales con el expresidente Mauricio Macri. También aparece, por supuesto, Victoria Villarruel, la vicepresidenta, que le mandan la renuncia de Paul Troni y dice, no, a mí me la tienen que redactar bien porque yo no lo tengo que echar a Paul Troni. En realidad lo tienen que echar ustedes y yo eventualmente firmo. Pero se la cuestiona, de todos modos, por los cuestionamientos también respecto al nombramiento del juez Lijo a la Corte. Bueno, y las diferencias permanentes que tiene y que no esconde Victoria Villarruel respecto del propio Javier Milei, su entorno y su propia hermana. Y finalmente lo agregamos, todos estos días, al propio Paul Troni, senador nacional expulsado, que sí, que no, que esta es la manera. Hoy también Paul Troni, como Arrieta, hace una conferencia de prensa improvisada y dice, en realidad me voy, armo mi propio bloque y yo soy fiel al voto. ¿Quiénes no? Se puede preguntar uno. No quiere hablar mal de sus compañeros de bancada, pero de alguna manera dice que están faltándole al compromiso al voto. Y vuelve a insistir con Santiago Caputo. Es decir, episodios que ya conocemos y que yo insisto, la oposición está muy tentada de sentarse en el sillón a ver televisión la interna y el desgajamiento de la libertad avanza. Las diferencias que Mauricio Macri tiene hacia adentro del PRO también, ¿no? También los problemas que tiene la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical tiene muchos problemas. Está muy enojado el radicalismo con Mauricio Macri. ¿Por qué? Bueno, porque el modo en que se fue hacia Milei desarmó juntos por el cambio. Entonces el radicalismo tiene serios problemas de ir solo en el 2025 a la elección y probablemente hace una elección bastante floja si eso se da de esa manera. Entonces también el radicalismo está metido dentro de un berenjenal muy importante. E insisto, la tentación para la oposición es sentarse a ver por televisión estos escándalos y comer pochoclo. Bueno, va una lectura alternativa de este asunto. Es un año no electoral. Es un año donde el oficialismo y aliados tienen la posibilidad, no de una manera probablemente muy inteligente, no de una manera muy ordenada, seguramente teniendo muchos más escándalos que los que hubiera querido, pero en un año no electoral y con una oposición que no le encuentra la vuelta al asunto, ahora vamos a hablar de eso, de alguna forma se está reacomodando o se está alineando pensando en lo que viene para tratar de tener una suerte de hegemonía política que si uno lo piensa podría tener perfectamente éxito. En lo político, después el devenir económico del gobierno es bastante flojo y hay quien dice más allá de lo político, este es un sistema económico y un deterioro social que no va a aguantar, que es inviable. Bueno, está bien, pero se están reacomodando. Es decir, Mauricio Macri, me podría decir, se está sacando las palomas de encima, lo viene haciendo ya desde la propia elección. Y Javier Milei, a través de Karina Milei, todo lo que tuvo que formar muy de apuro, rejuntando lo que iba encontrando en cada provincia, también lo está dejando de lado y está armando algo mucho más fiel que le traiga mucho menos problemas, mucho más alineado políticamente. Eso puede estar pasando mientras la oposición cree que todo esto lo tiene que observar comiendo pochoclos. ¿Qué es lo que pasa en la oposición? Lo mencionamos en dos imágenes. El hecho más importante en términos políticos, más relevantes, que la oposición propiamente dicha tuvo, el peronismo, el kirchnerismo, el campo crítico, si ustedes quieren, en las últimas semanas fue un tuit de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner diciendo que Victoria Villarroel era un límite. Como acto de un espacio político de tanta historia, de tanto peso en el último tiempo, de haber logrado hegemonías, Cristina Fernández de Kirchner diciendo que Victoria Villarroel es el límite y ese siendo el acto de mayor valor y peso político en términos de la discusión interna, es para preocuparse. Y otro dato más, ayer molieron a palos a jubilados y jubiladas frente al Congreso y a continuación sale un comunicado de la CGT mostrando todo el apoyo, el repudio respecto a lo que había ocurrido. Bueno, un jubilado o una jubilada todavía con magullones o gas pimienta en la cara podría decir, che, nos hubiera servido más que estuvieran ahí, que hubieran estado ahí, capaz que nos fajaban menos y que lo que pasaba tenía otro tenor, porque está claro que la intención es disciplinar. Bueno, la oposición no le encuentra a la vuelta, muy perdida, no logra encontrar... Ustedes podrán decir, che, pero le estás buscando a cada hecho de la coyuntura una racionalidad política, por ahí no la tiene, es cierto. Pero no descartaría o no descartemos la idea de que el oficialismo y aliados están terminando de armar otro bloque, otro esquema político, que le sirva mucho mejor, que sea mucho más sólido, incluso en la electoral del 2025 y la oposición anda muy rezagada en ese sentido. Opiniones, miradas, posibilidades para leer las cosas de otra manera, parte del desafío DQR noche a noche cuando nos encontramos aquí en A24. Me voy a la mesa al encuentro de compañeros y compañeras. Martín Granosky, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice Fer Cerolini? ¿Cómo estamos? Bien. Irina Hauser. Buenas noches. ¿Estamos bien? ¿De salud? Sí. Sí. Oí. Buenas, porque anda mucha cosa dando vuelta que cuidarse. No, no, de salud. Estamos cerquita de la primavera. De salud estoy enplendida. La señora corre. ¿Usted sabe los kilómetros que corre? Maratonista. Bueno, sí. Maratonista. Bueno, está bien. Igual no hay que descuidar. Fernán Lecher, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya nos vamos a meter en esto. Nos va a contar pormenores de lo que pasó con Paltroni y la libertad de avanza, Martín Granosky, muchos temas. Pero me voy hacia el tema Kiksa. Han detenido al hermano, a Sebastián Kiksa, el hermano del exlegilador. El legislador todavía no fue expulsado que ayer detuvieron mientras estábamos haciendo nuestro programa en la provincia de Corrientes. Aníbal Kowalski, nuestro compañero que está en Misiones, si no me equivoco. Aníbal, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Estamos en vivo. Pablo Caruso, aquí en QR, saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, Pablo? ¿Cómo andás? Gracias, Aníbal, por conectarte con nosotros. Bueno, ¿cuáles son las últimas novedades? Si te parece, las repasamos. Bueno, la última novedad, lo más importante, es que a 24 horas de haberse detenido a Germán Kiska, el diputado provincial, fue detenido ahora su hermano, Sebastián Kiska. Lo detuvieron a unos 50 kilómetros más o menos de Apóstoles, porque si bien en línea recta, algunos miden en línea recta 40 kilómetros, pero hay que ir hasta Concepción de la Sierra y de ahí subir hacia la ruta 14 por un camino de tierra. Él estaba en un lugar que se llama San Juan de la Sierra, que pertenece, está cerca de Apóstoles, obviamente. O sea, no estaba muy lejos. Apóstoles, la ciudad natal de ambos hermanos, ¿no? Exactamente. Ahí ellos son de Apóstoles, viven ahí, ahí tienen sus padres. Bueno, ahí fue en Apóstoles, en la casa de los padres de ambos, y en la casa de Germán Kiska se hicieron los allanamientos donde se secuestraron las notebook, los pendrive, los teléfonos celulares, ¿no? Que contenían justamente las imágenes de pedofilia, de pornografía infantil. Aníbal, te cuento solamente para ubicarnos que estamos compartiendo la foto de Sebastián Kiska ya detenido, es decir, de hace algunos minutos nada más. Sí, perdóname, te interrumpí. Sí, sí, está bien. Esa es justamente, estoy viendo la foto de Sebastián, que es el hermano de Germán Kiska. Sebastián tiene 47 años, 3 años más que Germán, o sea, el hermano mayor es, estaba en una situación deplorable, o sea, fíjate que unos vecinos de ese lugar, es una colonia San Juan de la Sierra, para llegar ahí hay que ir por camino de tierra, de Concepción de la Sierra, y andaba deambulando como un linchera, dijeron, o sea, informaron justamente a la policía que había un linchera dando vuelta por ahí, no lo conocían, no lo relacionaban. Ah, no lo identificaron como Sebastián Kiska, la persona que estaban buscando, alertaron porque había una persona en esa condición. Exactamente, aparentemente se estaba alimentando de naranja, de limones, etcétera, o sea, todo el tiempo que él estuvo prófugo, aparentemente estaba deshidratado también, estaba perdido, deambulaba totalmente desorientado. Bueno, hay que recordar acá que Sebastián es adicto a la cocaína, inclusive una de las condiciones que él aparentemente, una información que hubo que él habría impuesto para entregarse es que lo lleven a un centro de rehabilitación. Sí, Hernán. No, Aníbal, quería preguntarte sobre una cuestión en particular, en las imágenes que hemos visto, había otras personas que no eran solo los dos Kiska, no sé si hay otros detenidos, si han identificado a otros, digamos, miembros de una supuesta banda, o en principio son solo los dos hermanos Kiska. Hasta ahora son los dos hermanos Kiska, nada más. Obviamente que la investigación se va a profundizar más cuando la dirección de cibercrimen, de la policía de misiones, termine de peritar todas las notebooks y los celulares, en fin, todo lo que secuestraron en los distintos allanamientos que se hicieron, ¿no? Sí, Fer. Sí, ¿qué tal, Aníbal? Buenas noches. ¿Qué tal? Perdóneme, estas actividades que tenían los Kiskas con el tema este de la magia y de los juegos que hacían así a los chicos, ¿era conocido en la provincia? ¿Se sabía que hacían estas cosas? ¿Todos tenían, ah, sí, además hace esto? ¿O esto apareció ahora? ¿Y era algo medio oculto que solo lo conocerían los chicos, las familias que accedían a esas imágenes, no? Bueno, o sea, el canal de ellos está en YouTube, es público, pero la verdad que no se conocía. Se desconocía esa actividad del legislador Germán Kiska y principalmente, obviamente, acá hay conocido, la persona conocida es Germán Kiska porque es legislador provincial, tienen una presencia permanente en los medios de comunicación, en las redes sociales. Claro, pero esta, porque digo, hay gente que canta o que hace teatro y son candidatos y de pronto se sabe que tiene esa otra pasión, digamos. En este caso no era tan público esto, este canal era una cosa que tenía él funcionando, pero no era que si lo veían en la tele le preguntaban y cómo anda la magia y todo eso, no. No, no, absolutamente, nadie sabía. O sea, era desconocido totalmente, evidentemente era conocido ahí en ese universo. Al que apuntaba él, claro, que no le interesaba difundir, sino que lo usaba como acercamiento, quizá. Aníbal, quiero hacerte una consulta. ¿Por qué se refugia en apóstoles? ¿Se sentían seguros? ¿Cuál es el vínculo con los Puerta? No, a ver, el vínculo con los Puerta es de Germán, Germán Quisca, que es el diputado provincial. Es una relación íntima, además de ser socios políticos, o sea, participan del mismo partido político que es Activar, es un partido que creó justamente Pedro Puerta y al cual pertenece también el intendente, el único intendente de Misiones que no es, digamos, del partido de la renovación, es justamente el partido Activar, que es el partido... Es el partido político de Quisca. Y Quisca es apoderado de ese partido. Claro. O sea, esa... Pero además, lo que hay que entender acá es, Apóstoles es una ciudad de 40.000 habitantes, es una ciudad chica, la relación que ellos tenían, que tenían entre Germán Quisca y Pedro Puerta, era de intimidad constante, o sea, eran amigos, íntimos, hacían programas de radio junto, Quisca estaba en los programas de televisión, Misiones 4, que pertenece justamente a la familia Puerta, que eso está acá en Posadas. Sí. En fin, la relación era muy estrecha. Aníbal, te quería preguntar, hoy escuché en la sesión de la legislatura local, ahí a una diputada, Ana Azul Centeno, decir que tenían bastante más información y material y videos que, bueno, que comprometen a estas personas que ya están altamente comprometidas. ¿Sabés de qué se trata? ¿De qué estaba hablando esta diputada? Bueno, aparentemente esos videos que todavía están en cibercrimen, aparentemente se refieren a producciones pornográficas, abusos, por supuesto, pero ellos también, de acuerdo a la investigación que está llevando el juez Faría, no solamente consumían y distribuían material... Producían también. ...sino que producían también, exactamente. Por eso, te preguntaba porque suponía que podía llegar a haber incluso nuevos delitos con este material. Eso es lo que todo parece hacer, suponer, ¿no? Sí. Por supuesto, o sea, hay que tener en cuenta que esta investigación propiamente hecha acá en la provincia recién comienza, porque se va a profundizar con los resultados de los peritajes... Perdón, una aclaración, una aclaración, Aníbal, porque abajo el GRAS dice los videos se refieren a producciones pornográficas. Estamos hablando de pedofilia, no de pornografía de personas adultas, digamos. No, pornografía infantil. Infantil, por eso. Claro, pero pornografía infantil. Siempre estamos hablando de pedofilia, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, porque la red internacional es una red internacional de pedófilos, que los que consumen justamente son imágenes de niños. Sí, sí, sí. No, el detalle lo imaginamos, sí. Aníbal, buenas noches. Claro. Aníbal, buenas noches. Conocemos la repercusión, porque además hubo una decisión institucional de la legislatura en su momento, que apartó por unanimidad, creo que hubo tres ausentes, corregime en todo caso, pero los presentes por unanimidad votaron por el desafuero. El desafuero. El diputado acusado de pedófilo. A nivel nacional, ¿llegó algo? Porque la verdad que estamos hablando de un miembro de la Libertad Avanza. A nivel nacional, ¿llegó a misiones, digo, repudio, comunicado, solidaridad con las víctimas, ¿alguna forma de compromiso del gobierno nacional o de la Libertad Avanza? No. Que se sepa acá, todavía no. Lo único que hoy, hoy se conoció declaraciones que, o sea, publicó en X la ministra de Seguridad, Patricia Bullri, destacando la actuación de la policía de Corrientes, porque justamente Germán Quisca fue detenido en la localidad de Loreto, que pertenece a la provincia de Corrientes. Pero a ver, Aníbal, una cosita sobre eso. Ahora volvemos sobre el de Martín, que es muy importante, porque nadie está señalando que la Libertad Avanza sabía que, efectivamente, este tipo era parte de una red de pedofilia o de pornografía infantil, pero sí mínimamente una reacción de acompañamiento a las víctimas. Respecto de la tarea de las policías, por lo que supimos ayer, a Germán Quisca, o que estaba Germán Quisca en ese camping, lo avisa una vecina, alguien que andaba por ahí. Y ahora nos contás que eran los propios vecinos de Apóstoles que denunciaban que había una persona en situación de calle, pero no porque lo habían reconocido. Es decir, que todo es por denuncia... No de Apóstoles. De los Apóstoles, perdón. Pero todo es por denuncia... Del paraje San Juan de la Sierra. Pero todo por denuncia de personas que están por ahí y que avisan. No es que una investigación policial termina rodeando ni a Germán Quisca ni a su hermano. Corregime. Sí, no. No, no, por supuesto. Y así tal cual como vos lo decís. Lo que pasa es que la policía lo que hizo es cerrar, armar un cerco en un perímetro que abarcaba justamente en la gran parte de la provincia de Corrientes. Para que no se pudieran escapar más lejos, digamos. Exactamente. Exactamente, estaban cercados. Sebastián Quisca se fue a un paraje totalmente inhóspito. O sea, estamos hablando de un lugar inhóspito. Está a 40 kilómetros de Apóstoles, pero es un lugar prácticamente inhóspito porque está en medio de una serranía y son chacras. O sea, hay poca gente ahí. Buen punto. O sea, la pericia policial en todo caso es cercar para que no puedan escaparse y eventualmente en algún momento caer como cayeron. ¿Y hay, Aníbal, alguna declaración de los Puerta? Porque estamos hablando de figuras de relevancia política. Ramón Puerta Padre fue, bueno, fue presidente. Poquitito, pero fue presidente de la Nación. Y era presidente provisional del Senado. Fue bajador en España de Macri y después es de los ex-menemistas virados a Milay y su hijo también. ¿Hay alguna declaración, hay alguna reacción de ellos por esto? Hasta ahora no conocemos ninguna reacción. No salieron a decir nada sobre las detenciones. Sí hubo declaraciones recién la semana pasada de Pedro Puerta donde, bueno, le pidieron la renuncia. Incluso lo echaron del partido, según lo que él informó. Pero no, hasta ahora no conocemos ninguna, no han manifestado nada. Hoy lo que sé es que Pedro Puerta no participó en la sesión de la Cámara. Hoy sesionó la Cámara. Él no estuvo, estuvo ausente. Bueno, y de Ramón Puerta, bueno, algo había dicho estos días en un medio nacional, pero muy poco. Pero hasta ahora sobre esta detención es absolutamente nada. Aníbal, lo último. También hay que tener en cuenta que, como es Germán Quisca, estuvo en la Casa Rosada, creo que el primero o el 2 de agosto, estuvo junto con el, en una reunión con el, hay fotos inclusive, del secretario de prensa de la Nación, Sereneghini, ¿puede ser? Sí. Sí, sí. Estuvieron reunidos con él, él, Germán Quisca, Pedro Puerta y la diputada nacional Florencia Clipauca, que es de activar y que se sumó a la Libertad Avanza, al bloque de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. Bien. Aníbal, Germán Quisca ya está, ya está en Apóstoles, Sebastián Quisca, lo apresaron, ¿sabés si está en tránsito hacia allí? ¿Dónde lo van a tener detenido? Sí, sí, ya lo llevaron a la comisaría también, creo que él va a ir a la comisaría primera, el hermano está en la comisaría, la comisaría segunda, ahí de Apóstoles, y mañana ya fue, ya se estableció la audiencia que él va a prestar declaración indagatoria, hoy incluso se le permitió al abogado tener contacto con él. Bien. Aníbal, muchas gracias, mucho valor periodístico tu reporte, como todo el día en A24, cualquier novedad, por supuesto, aquí estamos. Igualmente, un abrazo para usted. Aníbal Kowalski, nuestro colega. Bueno, se va a discutir en las próximas horas la expulsión de la Cámara, porque están desaforados, pero todavía resta, uno imagina que no hay otro destino posible, ¿no? Yo creo que igualmente, hasta que avance la investigación, a veces no se puede actuar de esa manera, en el sentido de que tienen que buscar un limbo para que no exista más, no le paguen más nada, y pueda entrar alguien, pero me parece que tiene que haber una palabra de la justicia, por lo menos decir, bueno, mire, acá ya hay... Porque si no, te encajarían una de esas, por más que si es falsa, te sacan. Y presunción de inocencia. Presunción de inocencia. Al principio de presunción de inocencia. Da la impresión que... Por lo menos algo que avance la justicia, que diga, bueno, se me plena prueba. Creo que el radicalismo lo propuso, hay que ver qué pasa con lo que pasa. No, no, desde la política es otra cosa. Yo creo que el problema que tiene es que se fugó. Además, digo, más allá de la causa, lo que me parece que sí complejiza su situación ahora, en la Cámara, es que se fugó. Le da verosimilitud. Cuando lo detuvieron a Germán Kiksa, cuando lo trasladaron, en realidad, en el marco de su detención, decía lo siguiente. ¿Hay alguien involucrado más importante que vos? ¿Viste la foto que querían? ¿Va a estar en persecución? ¿Está involucrado algún político más? ¿Formás parte de una red de pedofilia? ¿Vos inocentes? ¿Por qué sos inocente? 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 Un moto adelante material completo, seis veces dice esta foto que querían, pasta de persecución política, ¿quién quería esa foto? Es algo que... Y tampoco dice quién lo persigue. Y claro, ¿a qué se refiere con esa persecución? Bueno, veremos cómo avanza la investigación y sobre todo si termina acá o cuáles son las otras terminales. Me quedo con lo que decía Aníbal, no es solamente consumo y distribución, producción de material de abuso infantil. Sí, se dice abuso infantil, no se dice más. Material de abuso infantil. Sí, de abuso sexual de menores, no se dice más pornografía. Infantil. Bien. Es una cuestión de... Las formas jurídicas van cambiando y también... Sí, porque da como la idea de que como la pornografía de adultos tiene consentimiento, los menores no la tienen y... Está muy bien. Exactamente, bueno, por eso lo decimos de esa manera. Y también hay que ver, la verdad es que, bueno, para mí se abre un abanico de posibles delitos muy grandes porque hay que ver ellos también, además de producir, qué es lo que ellos hicieron. Sí, claro, además del material, qué es lo que efectivamente hicieron. Me quedaba con esto de Bullrich porque está siendo señalada la Ministra de Seguridad respecto a por qué no se actuó con mayor celeridad. Algo que Fer Cerolini lo marcó inmediatamente en el caso. Ella reconoció a la Ministra Bullrich que había habido cierta lentitud para reaccionar, pero bueno, se aprende, la próxima vez lo hacemos distinto. Con Luan dijo lo mismo. ¿Cómo? Con Luan dijo lo mismo. Tenés razón. Dijo exactamente lo mismo, ya vamos a aprender, bueno, es la segunda como mínimo. Tenés razón. Se aprende. Bueno, de hecho la policía local destacó todo el día que fueron ellos los que... De hecho el gobernador Pasalacuá. Exactamente. Fíjate si tenemos el tuit del gobernador Pasalacuá, pero repasemos, mientras buscamos ese tuit, ese mensaje, ¿lo tenemos? A ver, dale, mirá, ahí está. Hugo Pasalacuá, el gobernador de Misiones. La policía de Misiones detuvo al segundo prófugo en el caso por tenencia a consumo y distribución de material de abuso sexual infantil, Sebastián Quixa, en territorio provincial a 40 kilómetros de Apóstoles. Con esto culmina la búsqueda y ambos detenidos quedarán a disposición de la justicia. Felicito al cuerpo policial de la provincia por su profesionalismo, eficacia y rápido accionar. Había declarado la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, lo que vamos a compartir a continuación. Es un sistema internacional de búsqueda conjunta, nosotros por supuesto también aportamos a ese sistema. De ahí pasó a la justicia de Misiones y bueno, el problema es que el trámite se demoró y en el medio se escapó, cosa que quizás para una próxima oportunidad cuando pasen estas cosas, sobre todo con gente que pueda tener recursos muy fuertes, hay que rápidamente tener una consigna, poner una perimetral, no dejarlo salir, es decir, claramente saber que o detenerlo preventivamente. Bien, señalaba lo mismo Aníbal en la charla, digamos, ¿no? No tenían ni idea de dónde estaba, pero sí hicieron un bloqueo, digamos, para que eventualmente no pudieran escaparse más allá. Eso es lo que argumenta eventualmente Patricia Bullrich. ¿Qué decías de la provincia de Corrientes? De la policía de Corrientes. Corrientes había quedado bastante mal parada con el caso Logan y también salen a jactarse que ellos resolvieron esta situación. Claro, mal parada, por decirlo, ligaramente. Sí, ligaramente, estoy siendo... Irina, estoy siendo elegante. A mí me... creo tener la respuesta, pero quiero la tuya. A ver, si puedo. Que conoces más de esto, obviamente. Cuando fue el caso de la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández, decíamos, o era, delito de acción privada, ¿no es cierto? Este no es delito de acción privada. Es decir, acá el tema no es. En el caso de lo que es abuso de chicos, aparte de todo, lo que vos decías recién, que no se llama pornografía infantil, o pedofilia en todo caso, digo, acá el delito se comete, se denuncie o no se denuncie. En el caso de menores, sí. Se tramita, se denuncia o no se denuncia. Claro, lo que habíamos explicado en su momento es que cuando hay menores de por medio, si alguien con función pública conoce el delito, está obligado a denunciarlo. Cuando hay menores de por medio. Bien. Eso sí. Bueno. Yo lo que decía de esto es que, a ver, con respecto al tema de la fuga, fallaron las dos policías, la provincial y la nacional. Porque la cuestión es, pasa mucho cuando hay gente que llega con un delito muy grave, lo dejan en libertad. Por ejemplo, policías acusados de gatillo fácil. Cuando le queda la última instancia y está por resolver la cámara, un montón se fugan. Entonces, el juez que le permite llegar a esa instancia porque cree que está en condiciones, sobre los últimos tiempos tiene que tomar alerta, porque si no se termina en lleno. Hay un montón fugados. Y este caso es lo mismo. El hombre no, tendría que estar detenido. No porque tiene fuero. Bueno, entonces anda a mirarlo de cerca donde está. Es lo que mencionabas vos de arranque. Bueno, cualquier novedad, por supuesto, sobre el tema, lo vamos a tomar en lo que resta del programa. Volvemos sobre las internas políticas muy fuertes. Así abrimos nuestro programa, advirtiendo que la oposición, que quizá con Pochoclo observa las implosiones de algunos partidos, quizá hay que repensar como un reacomodamiento pensando en lo que viene, probablemente con poco costo político, no lo sabemos todavía. Pero lo cierto es que hoy el gran protagonista de la escena fue Paul Troni, Francisco Paul Troni, el senador nacional de la Libertad de Avanza, expulsado, Martín, con un comunicado de sus colegas de la Libertad de Avanza que le dicen a Victoria Villarell, acá lo tenés, te pedimos que lo eches. Y Victoria Villarell yo, árbitro, no soy. Claro, yo soy la presidenta del Senado. Además, Victoria Villarell no es senadora. Claro. Por otra parte. A diferencia de Martín Menem, que sí es diputado, Victoria Villarell no es senadora, con lo cual, efectivamente, no tiene autoridad para expulsarlo. En todo caso, supongo yo que tendrá después la autoridad como para traducir administrativamente los cambios de bloque. Acá lo que habría es un cambio de bloque porque Paul Troni dice que, como él no es la casta, eso es lo que viene argumentando Paul Troni, lo dijo acá en este programa cuando vino también, como él no es la casta, se presenta como un mileísta, no lo digo yo, no lo dice él. Él hace gala de ortodoxia mileísta. Claro. Mileísta del propio Milei. Entonces, yo me voy y formo mi propio bloque, dice Paul Troni, porque no soy la casta, la diferencia... Que no es muy distinto de lo que decía Lourdes Sarrieta. Ahí volvemos sobre el tema, pero... Misma argumentación. Y tiene que ver con, en este caso, lo último es lo del hijo. Sí. Que hay una diferencia de Paul Troni y de Victoria Villarroel sobre la nominación elevada por el presidente, por Javier Milei, de Ariel Dijo para la Corte. Eso es lo último. Después hay diferencias que se vienen repitiendo porque tienen que ver con el rol del Santiago Caputo, por ejemplo. Claro. Hay un cuestionamiento de Paul Troni a Milei por un lado, y por otro lado diciendo, yo cuestiono a esta gente porque no son los representantes ortodoxos del Milei que nosotros enarbolamos, o con las banderas anticasta que supuestamente para Paul Troni habría tenido Milei en su cúca. Bartolomé, habla la presidenta provisional del Senado, decía esto sobre el tema. Indudablemente que hubo diferencias. Nosotros tenemos una fórmula presidencial que indudablemente son los líderes, Javier y Victoria, y lamentablemente, por distintos dichos que todos ustedes escutaron, vieron, creo que existieron diferencias que no correspondían en un espacio que se está formando, que si bien es cierto hay una debilidad parlamentaria que es importante, pero es importante de alguna manera que como espacio político que la conducción en este caso no sea discutida internamente. Bien, reconoce la inferioridad numérica, por decirlo de alguna manera, juega con uno menos, pero también le importa la pureza, es decir, la pureza o el ordenamiento del bloque, evidentemente se está viendo más allá de esta instancia inmediata, decías Hernán. No, quería preguntarle a Martín, en realidad, cuando le giran la nota a Villarruel, ¿es un error administrativo o en realidad se lo endega para decir hacete cargo vos? ¿Hay un hecho político ahí atrás? Sí, yo tengo la misma duda, te voy a ser sincero, yo tengo la misma duda y te lo voy a decir en otros términos menos finos que los tuyos. ¿Es una maldad o es una brutalidad? No me queda claro todavía, no pude contestar esa pregunta, porque yo tengo esa misma duda todavía. Pero no descarto ninguna de las dos cosas, sea claro. Yo creo que es una manera, puede ser otra cosa más, que es una forma de castigar a Villarruel, como decirle, mirá, este fue ayer a aplaudirte a vos, mirá lo que hacemos con él. Así que es una manera de castigar a dos con un solo golpe. Un mensaje, no un error. Un mensaje, pero lo que me llama la atención es hasta dónde creen que el escarnio, porque no es lo corrieron, che, lo corrieron no está más, y te la comés, qué sé yo, sino que lo hacen con un aparataje y un tipo de... La persona es denostada, entonces realmente yo no sé el día de mañana cuando tengan que levantar la manito. Es denostado, pero también hay un gesto disciplinador para quienes se están observando. No son tantos, pero si vas a disciplinar así... Pero Fer, a ver si coincidimos. Paul Troni también fue exagerado, ¿eh? Bueno. Tenemos la posibilidad de repasar, creo yo, los dos momentos o los dos temas que se ganaron. Para mí Paul Troni se hace char. En la jerga futbolera se hace char. Se va caminando al vestuario antes de que le muestre la roja. Con una diferencia, que acá no hay vestuario. Claro. Acá tiene cinco años y pico de ejercicio de mandato como senador todavía. Por supuesto. Queda en un limbo, viste, que el día de mañana empieza a haber problemas en serio y capaz que levanta la mano para otro lado. Por otro lado está lo que vos decís que es interesante de... Evidentemente la táctica hasta ahora parece ser cerremos pero que haya pureza. En realidad están envendando la formación de la libertad avanza y cómo fue la elección de candidaturas. En algún momento... Muy a la que te criaste. Exacto. A la que te criaste por un lado y en algún momento hubo rumores, a mí no me constan, de que inclusive eso fue loteado de alguna manera. Bien, esto se paga en política. De alguna forma se paga. Y están pagando eso. O sea, por un lado hay una búsqueda de pureza. Ok. Ahora, para gobernar el sitio... No, no se puede gobernar por DNU permanentemente, aunque mi ley lo quiera y el DNU 70 no haya sido... Pero por eso... Ahora, si querés, volvemos un ratito a esto. Si querés, volvemos un rato a esto. Hoy vamos a charlar con Raúl Timerman y se lo podemos preguntar a ver qué está viendo. Pero están pensando en lo que viene. ¿Vos te imaginás llegar así al 2025 con este bolonqui? Ese sería el problema. Si ahora amalgama y tiene lo que le puede aportar Macri, que se saca las palomas de encima, más lo que queda más puro del sello Libertad Avanza que está trabajando Karina Miele a nivel nacional y por ahí te acomoda o te da otra firmeza. Hay que ver cómo se banca el deterioro social. Pero para mí, Paul Troni se hace echar. Lo mismo a Lourdes Arrieta. Vamos a compartir cuando Paul Troni arremete contra los fondos de la SIDE. A ver si tenemos esa posibilidad. Yo lo voy a rechazar. Yo voy a rechazar los fondos de la SIDE. Como no hay plata para los jubilados y no hay plata para Santiago Caputo que maneje la SIDE. Hay que tener coherencia también. Esperá, voy a pasar en limpio. Vos vas como senador oficialista a rechazar también a este proyecto oficial además del de Ariel Lijo que le amplía el dinero a la SIDE. Absolutamente en concordancia con lo que dijimos en campaña. El déficit no se negocia. Yo voté en contra del aumento de los jubilados la semana pasada. Con la misma coherencia voy a votar en contra de la SIDE que es un presupuesto innecesario e injustificable. ¿Por qué fondo reservado? La transparencia tiene que ser una bandera de este gobierno. No sé ustedes yo tengo la sensación que si la situación fuera otra y Paul Troni quisiera conservar su lugar y tener otro tipo de vínculo este argumento lo cambia de la vuelta y te dice otra cosa. Para mí no se hizo echar. Para mí no se hace echar. Para mí no se diferencia y va tomando posiciones diciendo yo no soy eso. Lo que yo digo es que vos el que conduce en la política vos podés inclusive en las votaciones de Pañuelo Verde y Pañuelo Celeste había gente que estaba en contra del tema del aborto dentro de un sector y del otro y quedaban a nivel de conciencia. ¿Vos decís que esto es libertad de conciencia? Sí, bueno me parece que me parece que estuvo bien me hicieron votar contra los jubilados no voy a votar esta porquería. Pero vos te crees que no te cambia a ver. Yo tengo otra mirada. Mi pregunta es ¿se hizo echar el solo o lo mandó Villarruel? Bueno, ese es el otro elemento. Esa es la discusión porque en realidad la confrontación es con Villarruel. Paultroni de última es un fusible es un fusible de esa discusión. se fue de mambo se fue de mambo yo comparto contigo Pablo que me parece que vos si querés a ver hasta que la pelota no pasó la raya no grites gol para un cachito para que adelanta que va a votar en contra. Quiero recordar esto que nosotros pasamos lo dijo en muchas instancias públicas es decir se hizo escuchar Paultroni no es que tenía una reserva que por abajo Paultroni trabajaba para el grupo en general y a medida que están empezando a marcarse diferencias y empiezan a tomar empieza por ejemplo en algunas cuestiones a quedar expuesta a Villarruel él dice che él dice yo no juego la del grupo que me van a llevar a riado pero no es originario de Villarruel me dejás ofrecer otra prueba en esta causa vamos a escuchar lo que decía Paultroni respecto de Santiago Caputo vos crees que si alguien dice algo como lo que vas a escuchar piensa que puede quedarse ahí permanecer en el espacio dale lo compartimos está en esta misma línea en la línea por la cual la gente nos votó vinimos a hacer una Argentina distinta venimos a romper el sistema la casta y acá lo que se está haciendo es garantizar que no cambie nada excepto el modelo económico pero déjeme déjeme repetir vamos a volver a fracasar no hay sistema económico y modelo económico que perdure en el tiempo si no vamos a dar la institucionalidad y garantía a la República Argentina ¿por qué piensa que el presidente está con Ariel Lijo en este sentido? ¿por qué lo postuló tomando en cuenta esto? por recomendación de Santiago Caputo ¿qué es lo que dijera Santiago Caputo con Lijo en ese puesto? usted dijo todavía se está tiempo de frenar ¿se está tiempo de frenar la llegada de Lijo al máximo tribunal? absolutamente esto hoy es responsabilidad de los senadores o del propio presidente de la nación que retire este pliego y lo mande a Caputo a fumar al quincho al fondo la fiscalía descansa a ver Milay no puede sacar el pliego después de eso no puede porque si no el jefe es Paltroni por eso no Villaruel pero Paltroni lo eligieron durante los primeros meses le dieron una soga terrible para que exprese porque era ese estilo lo que pasa es que esto empezó a crujir de todos lados y yo tampoco lo vi hacer una defensa de la visita a Ezeiza a este muchacho no es un hombre tampoco que defienda la causa por ahora pero Fer estaba en primera fila estaba en primera fila como había algunos en primera fila de los otros de los que estaban ninguno estaba el presidente provincial del senado Bartolomé Abdala pero es en el senado y es el tipo es el presidente provincial si no va a Villaruel no va a los actos de la ley no puede faltar Abdala un interrogante para mí pensando para adelante se me va a ver un interrogante que es esto la libertad avanza lo hace así y con esta forma y lo expulsa y demás porque le da la sensación o porque la realidad realmente es así no le genera costo político digo porque anda tirando gente de un lado para el otro acá viene un diputado de San Luis y dijo que estaba de acuerdo con el Char a lo que fue que iba estaba de acuerdo con el peronismo si van a poner un límite a los diputados que fueron y que no vaya más nadie eso lo dijo acá no lo echaron todavía el tono que usó de Alessandro el tono que usó de Alessandro y vos lo viste al lado de Paul Troni no 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 bueno lo hizo más tranquilo alguien me decía recordemos otra cosa perdónme de Paul Troni digo porque hay una herida inicial aparte de todo Paul Troni era el candidato a ser el presidente provisional del Senado correcto no lo fue lo corrieron por un acuerdo con el peronismo de Formosa con Gildy Fran en aquel momento para no chocar por lo menos para graduar el nivel de choque vamos a poner esos términos Paul Troni quiere además ser gobernador de Formosa las dos cosas si estamos hablando de un tipo que está en carrera política es un empresario un productor agrícola ganadero como describió aquí mismo en este programa y además está en plena carrera política pero agreguemos Paul Troni puede estar pensando quién se va a deteriorar más rápido de acá a cinco años que son los que me quedan a mí como senador Paul Troni o Santiago Caputo con este nivel de deterioro de la economía como ahora vamos a ver ese es un cálculo que puede hacer un consultor muy importante la semana que viene seguramente va a poder charlar con nosotros aquí me decía hace un rato no pensemos que hay un cerebro muy inteligente que está pensando todo esto para que esto ocurra de esta manera ahora no seguramente se hace como se puede de una manera bastante probablemente desde la supervivencia y nadie la política no es una ciencia exacta la política es una ciencia social pueden pasar mil cosas y estas cosas pueden salir peor de lo que creen puede pagar costos políticos o no pero este nivel de deterioro interno si lo tiene el año que viene bueno es un problemón en cambio ahora incluso el propio Mauricio Macri se juntan todas las semanas a comer Macri y Milley desde ya que deben estar negociando cosas pero si vos estás no estás pensando a futuro un trabajo político que te dé una mayoría un poco más compacta mejor hacerlo ahora y la oposición en otra al mismo tiempo hay otra cosa en relación a lo que decía Hernández la relación de Paul Troni con Victoria Villarruel digo así como si esa celo ahora acumula Milley o Santiago Caputo Javier Milley también el acelo ahora es hay una acumulación de Victoria Villarruel en esto que también está haciendo estas cuentas que también está haciendo estas cuentas exactamente bueno vamos a volver sobre esto un rato como les decía Raúl Timerman va a estar en el último tramo del programa charlando con nosotros vamos a hablar de los precios del bolsillo vamos a hablar de la inflación que se viene lo vamos a analizar con Hernán Lecher nos vamos a la pantalla Hernán te parece bueno vamos a tratar de pensar y construir qué es lo que viene en materia de precios y es un dato por supuesto muy importante hablábamos del impuesto país hace un par de días atrás a raíz de que a partir del día lunes se reduce la alícuota del impuesto país ahí hay una discusión importante también que tiene que ver con la cuestión inflacionaria y es algunas voces en el mercado y demás dicen o decían dicen decían que tal vez hay una devaluación de esa misma magnitud del 10% que te permitiría esto compensar la recaudación la merma de recaudación que tendrías con el impuesto país pero obviamente te pega sobre precios si vos haces eso bueno harías un poquitito más competitivo el tipo de cambio entonces tal vez te ingresan algunos dólares está como esa discusión sobre volando me da la impresión que el gobierno prioriza la cuestión de la inflación y por lo tanto da la impresión tampoco lo van a anticipar si el lunes lo hacen pero ayer licitaron la licitación el mercado se la tomó considerando que el lunes no va a devaluar con lo cual da la impresión que el lunes efectivamente obviamente el gobierno no tiene intenciones de deslizar el tipo de cambio pero el tema de inflación está en el centro de la escena te quiero mostrar algunas cosas la de septiembre porque es cuando baja el impuesto país ¿yo te acordás cuando hicimos los ocho escalones acá? si te dije uno de los escalones era la inflación al 2% si señor eso es lo que se está discutiendo y es muy importante para la dinámica macro del gobierno porque los ocho escalones eran los distintos mojones las estaciones del plan económico de mi ley para poder llegar eventualmente y dijimos que en septiembre era esa fue septiembre octubre porque lo vas a conocer en octubre pero finalmente en septiembre porque te permitiría terminar con la apreciación cambiaria te empalmaría con el Coral Impact con la devaluación mensual y en principio no tendrías tanto problema igual nos está llevando muy adelante todavía no no salió agosto no conocemos la de agosto en agosto las consultoras dicen que va a estar más o menos en 4 un poquitito debajo de 4 pero la discusión es esta ¿por qué? porque nadie da en agosto el 2% así que la verdad vamos a discutirlo pero la discusión pasa septiembre y acá vamos a jugar un poquitito a ver ¿qué puede pasar en el mes de septiembre? es cierto que estamos hipotetizando mucho pero fíjate por ejemplo comparado con julio esta es la comparación de julio el último mes que tenemos conocido que esto fue muy alto por la estacionalidad que nos dio 4 te acordás o sea vacaciones de invierno te fue muy arriba restaurar y hoteles tuviste restaurar y hoteles que se supone que va a estar por debajo de eso porque septiembre no tiene esa estacionalidad que tiene salvo Cerolini nadie se va de vacaciones en perdón leanlo de ahí porque lo leen ustedes pero no se ven vivienda me corro bebidas ahora lo vemos en un cachito vivienda agua electricidad ahí tenés la curva de aumentos en principio del orden del 4% si la inflación llegase a ser de 2 esto te está tirando para arriba ¿se entiende? sí te está tirando para arriba salud tenés 5 de prepagas medicamentos hay que ver como se mueve vuelvo para que sea claro me estás hablando de vivienda agua electricidad y lo que estás diciendo es hay todavía aumentos previstos si vos me estás diciendo que el aumento de luz de gas del 4% el 4,5% en AISA más los alquileres van a impactar fuerte en esto no fuerte pero más en el orden del 4% y vos querés llevarla al 2% así que en esa ecuación te va a tirar para arriba no te va a tirar para abajo bien estamos tratando de ver cómo funciona cada uno de estos rubros medicamentos si prepaga bueno prepaga al 5% medicamentos es probable que esté entre 3 y 5% yo creo que te va a tirar también un poquito para arriba educación 5% o sea no te va a tirar para abajo al 2% que es el objetivo del gobierno no lo mismo en educación educación no tiene peso demasiado en el mes de septiembre así que puede estar en 3% pero no debajo de 2% da la impresión hay que ver qué pasa con comunicaciones bienes o equipamiento y mantenimiento del hogar en principio tenés aumento de trabajadores de casas particulares paso a combustible combustible está entre 2,5 y 3 más parecido acercándose se ha hecho un aumento hoy sí exactamente para el mes de septiembre tratando de converger con esa inflación en principio del 2 que ambicionan bien me detengo un segundo y ahora voy a alimentos y bebidas buena parte de esto que dijimos el gobierno lo pone al costado ¿por qué? porque si miras la inflación núcleo los servicios no me interesan ¿se entiende? no están incluidos con lo cual no me interesa demasiado y me detengo acá alimentos y bebidas acá está el corazón de la cuestión ¿va a estar debajo de 2? ese dato bueno esta es la discusión que vamos a tener a lo largo de todo el mes de septiembre es muy determinante porque es de lo que más pondera en el general ¿no? sí lo que más peso tiene en el nivel general 25 puntos 23,4 aproximadamente es el ponderador ahora yo hice un ejercicio porque acá vemos todo esto y decimos bueno va a estar en 2 qué sé yo bueno pero ¿cuál es la dinámica? si miramos un poco más la película respecto de la inflación ¿en qué situación estamos? y te traje un grafiquito que la producción muy generosamente hizo casi me mata porque tenía muchos datos lo reconozco perdón ¿a qué hora le mandaste esto a la provincia? no dice temprano eso reconozcanmelo pero es cierto machi y compañía que se pusieron la 10 para hacer esto porque fui a ver una cosa mirá hace unos días el vice ministro perdón el vice presidente del banco central hizo una conferencia que está la conferencia ahí en inglés y qué sé yo con inversores extranjeros burning sí burning y entonces en una de las placas que repare que analizaba la cuestión de energética y ponía base 100 como si fuera el momento al que quieren llegar marzo del 19 dije apa porque hay un debate respecto de la desregulación los precios están ¿a qué momento? ¿falta o no falta? miramos contra el 19 ¿falta o no falta para qué? para aumentar sí ¿no? en qué momento están cuál es la peli o la foto respecto de la peli bueno y ahí aparecía marzo del 19 dije ah el gobierno se referencia con marzo del 19 y da la impresión al menos en servicios que marzo del 19 es la referencia a la que quieren llegar por eso le ponen 100 hice toda la comparación de los precios respecto de marzo del 19 ¿bien? acá tenés la variación 3.084 de precios en términos generales es esta raya lo que está bajo perdido contra la inflación lo que está arriba le fue mejor ¿qué crees que está bajo? fácil arrancamos por acá déjame preguntarte de otra manera ahora lo podemos charlar con Carlos Geller un ratito acá me estás hablando de los precios relativos del reacomodamiento de los precios relativos exactamente ¿están acomodados ya o qué falta? esa sería la pregunta muy bien ¿y relativos a qué? hay que preguntarse ¿y qué precios sería la pregunta? porque fíjate qué perdió contra la inflación el ripte ahí tenés 2.400 contra el 3.084 salario mal jubilaciones jubilación con y sin bono sin bono mal muy mal el dólar oficial el dólar oficial ahí tenés un indicador de la apreciación que hay del dólar oficial y acá salto un poquito y vengo algunas cosas que vos decís che pero me aumentaron un montón pero vos Hernán las pones abajo electricidad gas están atrasados o sea lo que me está diciendo es que el gobierno todavía tiene intención de llevar esto hasta esta línea le falta un montón exactamente hasta esta línea le falta un montón alquiler vivienda y gasto le falta un montón transporte público que aumentó zarpadamente le falta un montón se entiende combustibles está atrasado la nafta pero voy a cargar está atrasado esto que nos está mostrando Hernán es muy importante y muy interesante es el objetivo que tiene el gobierno a donde llevar los precios cuando dice reacomodar los precios relativos a que bueno reacomodarlos de que forma para que relación de lo que yo gano de mi salario y las cosas que tengo que pagar o que tengo que comprar porque digo si llegan a bajar la inflación al 2% supongamos esto todavía no lo tienen resuelto de alguna forma lo van a tener que resolver arriba tenemos algunas cosas acá tengo telefonía de internet que aumentó es el rubro que más aumentó interanual pero está atrasadísimo bien una cosa esto es lo que el gobierno cree no quiere decir no es lo único posible ni lo que está bien otro gobierno puede tener otra idea podemos decir que es en la meta si querés o una próxima pero la meta de este gobierno otro gobierno podría tener otra meta muy buena pregunta muy buen planteo porque me das un pie para lo último que te quiero mostrar pero si querés Fer no que si actualizó si hizo yo hice el nivel general y pasé el dólar oficial al nivel general ¿cuánto le da? tíralo 1400 1400 mirá que interesa para que el dólar que haga en 1400 era lo que venía hablando Orlando Ferreres hace dos meses que de hecho está fíjate que el CCL está prácticamente sobre la raya claro es el primero acá está pero me dabas el pie porque esto depende obviamente del formato del modelo de la propuesta que hace el gobierno y acá te traje directamente que dijo Wernin en este encuentro el programa de estabilización de la Argentina pivoteando desde la demolición controlada a la reconstrucción de la economía demolición controlada bueno y fíjate qué dice respecto de los precios te corté cinco temitas que dicen respecto de los precios escuchá porque esto tiene que ver con qué va a pasar con esos precios van a seguir subiendo o no bueno qué le dicen a los inversores marco legal favorable a las empresas que promueven el desarrollo de infraestructura el libre comercio y la ausencia absoluta diría yo del estado en la intervención de precios locales en combustibles y además la unificación de los entes reguladores segundo libre exportación de gas sí vamos a exportar antes que ponerlo acá eliminación de programas gubernamentales de control de precios que afectaban escuchá bien canasta básica de consumo medicina prepaga combustible entre otros ¿no? se actualizaron además significativamente las tarifas y bajamos al último que está abajo ahí desregulación del mercado de alquileres bienes raíces turismo y sector salud con este contexto que es lo que el gobierno le ofrece en Nueva York a los inversores difícilmente se haya saldado la postal anterior más allá del 1% 2% que podamos llegar a ambicionar en el mes de septiembre vuelvo a lo que nos decías moraleja llegar al 2% con este objetivo y con esos atrasos en los precios que quiere tocar el gobierno prácticamente imposible difícil al menos difícil gracias Hernán muy claro en un ratito viene gel y lo escucho murmurar seguramente va a querer opinar sobre este cuadro tengámoslo a mano cuando charlemos con Carlos bueno Irina ¿Petobelo más complicada todavía? yo no sé cuántas periodistas han seguido con tanta celosía lo que ha ocurrido con los alimentos acumulados por el Ministerio de Capital Humano como Irina Hauser ¿en qué estado estamos? bueno ¿qué tenemos para decir de nuevo sobre esto? que siempre digo parece el día de la marmota pero no lo es el juez Sebastián Casanelo que tiene una de las causas judiciales donde dictó una medida cautelar exigiéndole al Ministerio de Capital Humano un plan para repartir los alimentos que tiene acopiados en galpones bueno este juez hoy hizo mandó a hacer un procedimiento al área de logística del Ministerio de Capital Humano ¿por qué? porque él considera primero está monitoreando el cumplimiento de la cautelar pero ¿por qué tiene que monitorear el cumplimiento de la cautelar? porque lo que evalúan en el juzgado es que Capital Humano está entregando la información con cuentagotas con lo cual no pueden establecer si están cumpliendo o no están cumpliendo es decir de manera genérica ellos dicen estamos haciendo convenios con las provincias con todas menos con Tierra del Fuego a las provincias vamos a mandar alimentos para emergencias no especifican que es emergencia no especifican que alimentos salieron qué alimentos llegaron a dónde llegaron tiran algunos porcentajes pero lo que explica el juez es que no hay precisiones de a dónde llegan a qué lugares llegan esos alimentos se supone por lo que dice Capital Humano bueno los vamos a distribuir en escuelas bueno todavía no llegaron a las escuelas o no o por lo menos no se sabe exactamente a dónde estamos viendo no lo vamos a leer completo pero esa es la orden de allanamiento que menciona que menciona Irina orden de presentación con allanamiento en subsidio claro porque se llama orden de presentación y porque hablo yo de procedimiento y no de allanamiento porque en general los jueces primero van de buena manera a pedirle a los funcionarios que les entreguen la información y si hay una reticencia no a entregarla ahí es cuando ordenan el allanamiento pero lo que ha ocurrido aquí y esto también salió Capital Humano con un comunicado ellos han entregado parte de la información bueno la mayor parte de la información que les pidió el juez y que quiere corroborar ¿qué es lo que quiere corroborar además del cumplimiento general de la cautelar? la trazabilidad ¿qué quiere decir la trazabilidad? desde el momento en que los alimentos fueron adquiridos hasta que llegaron a su destino hace unos días la querella en esta causa que es una asociación que se llama El Amanecer de los Cartoneros que tiene 159 convenadores a donde nunca llegó alimento de parte de este gobierno presentó un informe muy detallado donde dice bueno fíjense que en los remitos que salen desde el galpón de Villa Martelli hay alguien que firma en el galpón de Villa Martelli pero no hay nadie que firme en donde llega la comida y eso se repite en un montón de casos entonces ¿cómo sabemos a dónde llegó el alimento? no se sabe no se sabe bueno entonces una de las cosas que fueron a buscar es si en poder del director de logística están esos remitos firmados por las personas que recibieron el alimento no es un detalle menor no, claro y además la querella fíjate otra cosa que aportó a la causa hay en la provincia de Tucumán un banco de alimentos la fundación banco de alimentos a donde Conin que es la intermediaria que eligió el ministerio de capital humano la de Abel Albino decide mandar parte de los alimentos bueno ellos miran la página web de este banco de alimentos que dicen tienen una función muy loable y demás pero resulta que por lo que dicen ellos cobran por lo cuando entregan el alimento que le cobran a las organizaciones a las que le entregan el alimento una suma simbólica dice pero ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿cómo le cobran? ¿qué le cobran? o sea hay alguien que está haciendo un negocio con la intermediación de los alimentos esto es lo que denuncia la querella que lo ve en la página web la querella es Juan Grabois exacto bueno Juan Grabois es el denunciante original la asociación el amanecer de los cartoneros que es la que tiene atiende comedores es la querellante la representación exactamente bueno te cuento estos ejemplos para que se entienda por qué Casanelo está pidiendo información por qué se llevó discos rígidos y computadoras por qué pidió de los correos electrónicos de cuatro funcionarios que son los que se encargan también del trámite de toda esta información pidió todo lo que haya en esas casillas bueno está tratando de chequear eso porque él dice a mí con lo que me da Capital Humano no me alcanza e incluso le dio intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para ver si con ayuda de ellos pueden determinar la trazabilidad a esto se ha llegado en esta causa que empezó con una simple denuncia de Grabois diciendo no está llegando la comida a los comedores Irina cuando vos empezaste a explicar esto hace unos cuantos meses ya creo una de las cosas que hablamos aquí me acuerdo es que era imposible que fueran las escuelas porque para eso necesitás una logística especial ¿alguna escuela recibió algo? no bueno siguen diciendo escuelas pero lo siguen diciendo porque no están los remitos ellos dicen que sí y en realidad lo que hacen en los acuerdos con las provincias ellos dicen hicimos acuerdos con las provincias ahora me mandaron un informe hoy donde dicen estamos terminando los acuerdos con las provincias la provincia se tiene que hacer cargo de la logística claro es más complejo de lo que lo que se ve a simple vista me quedo con lo que decía Irina en el resumen más allá de lo técnico de lo jurídico todo esto empieza ¿cuándo? en el verano esto empezó en febrero la primera denuncia de Juan Grabois en febrero alguien dice che no están llegando el morfi a los alimentos a los comedores ¿y dónde está todo eso? está rumbado en galpones que tiene el ministerio de capital humano desde ese momento no se pudo explicar ni justificar por qué esos alimentos no llegaron estamos entrando en septiembre acá hay gato encerrado bueno el gato estaba encerrado donde estaban los alimentos porque había pis de gato caca de gato es realmente criminal o eso es lo que está tratando de investigar eventualmente la justicia no sé si Petovero se imaginaba que iban a ser tan insistidores desde la justicia sobre este tema o creían que podían zafarlo más más sencillamente por supuesto lo seguimos muy bien seguimos en QR hasta las 11 de la noche ya está Carlos Heller en la mesa con todo el equipo de QR en A24 antes de ir a la charla con Carlos diputado nacional de Unión por la Patria quiero mostrarles este trabajo que ha hecho la CELAG con Serrano Mancilla a la cabeza miren que interesante las 50 sombras del default de Milley ¿por qué juega con la palabra default? porque se está hablando en estos días bastante entre economistas heterodoxos y conservadores o liberales que el gobierno está en la encerrona de o devalúa o va al default en función de la deuda de la deuda que tiene para hacerle frente pero acá para no pensar solamente en términos financieros el default social el default productivo default con la idea de bueno de quebrar la expectativa de que algo se rompe de que algo falla y presten atención son 50 datos quizá difíciles de ver pero repaso algunos nada más muy al azar por ejemplo más de 264 mil nuevos desempleados por ejemplo más de 600 pesos más de 600% el aumento del colectivo en la tarifa mínima por ejemplo menos 16,2% el consumo de leche más de 134% la inflación 167,7% la devaluación caída del crecimiento 3,2% tienen para todos los gustos miren allá 6.700 676.194 pesos la pérdida del salario mínimo caída del 17% de las ventas minoristas 9.972 pymes cerradas caída del 32,7% de la construcción la canasta la canasta de crianza arriba 100 casi 110% bueno son 50 datos que la CERAC dice las 50 sombras del default del gobierno de Millet todo esto en apenas 8 meses casi 9 meses ¿no? uno podría decir bueno es una promo para la cartera del caballero del bolsillo de la dama en muy poquitos meses miren estos números el deterioro de la vida real en la Argentina muy interesante trabajo lo podremos charlar seguramente la semana que viene con el propio Alfredo Serrano Mancilla me voy a la mesa al encuentro de Carlos Heller ¿cómo te va Carlos? ¿qué tal? ¿cómo te va? buenas noches visto así es realmente impactante y a veces no es como si no alcanzara el tiempo para narrar lo que significa cada uno de esos números ahí está en el medio el 134,6 de inflación dato que yo tiré acá en una pregunta que les hice ustedes saben cuánto es la inflación desde que asumió mi ley nadie dio ese dato tomando el dato incluido diciembre diciembre julio claro porque los sacs lo corren claro lo corren porque él se pone afuera también de diciembre del 25% con lo cual se pone afuera de la devaluación etcétera pero Massa gobernó cuatro días hábiles nada más así que lo hizo todo él claro pero además devaluó ya me está clarito el 11 devaluó creo que fue el día 11 sí el 11 y el 13 aumentó el impuesto país aumentó el impuesto país claro entonces todo eso que estaban mostrando antes con Hernán que me pareció excelente en definitiva también ratifica esta idea de el reacomodamiento que esta gente viene a hacer y que es el cambio de precios relativos cuando vos mirás el RIPTE donde está y el índice de jubilaciones donde está a ver devolveme devolveme la placa de Hernán a ver si podemos observar que es lo que está señalando Carlos específicamente de esa línea de precios relativos de a donde quiere el gobierno llegar con los distintos precios y valores de la economía cuando puedas la ponemos vos te referís al RIPTE salarios y jubilaciones claro 2.420 contra 3.000 me voy acá voy a marcar lo que está señalando Carlos jubilaciones 2.600 contra 3.000 es el atraso que tienen contra la inflación eso es lo que los salarios han perdido y lo que las jubilaciones han perdido comparado contra el promedio de los precios de la economía y por qué decís que esto es clave qué pasa si esto sube hasta esta línea y que se va a trasladar si no hay política si no hay regulaciones a el resto de los precios por eso ellos tienen una política antiinflacionaria que arranca de contener salarios y jubilaciones es decir su negativa a aprobar esta recomposición de las jubilaciones no es una cosa de perversidad en sí misma es porque hace a una definición política de fondo es decir si los jubilados ganan más consumen más y ellos tienen como objetivo ellos tienen como objetivo lograr el equilibrio fiscal sobre la base de la desaceleración de la economía entonces para eso necesita una economía caída caída que no sea es moneda corriente si lo mirás en el mundo entero cuando discuten en Estados Unidos son otros niveles pero es lo mismo la Reserva Federal se niega a bajar la tasa ¿por qué se niega a bajar la tasa? porque dice que todavía la inflación está alta y si baja la tasa eso lo hacen en niveles homeopáticos esto es una locura ya sé por eso dije por eso dije sin hacer pero a ver si entiendo bien pero conceptualmente es exactamente lo mismo a ver si entiendo bien Carlos vos decís que si en esto que nos mostró Hernán recién si efectivamente suben las jubilaciones y suben los salarios todo el plan se les rompe o sea que el plan funciona con esos salarios bajos y con esas jubilaciones si claro hay más cosas está la eliminación de los subsidios del transporte de los servicios públicos en general que es otro componente muy fuerte del gasto pero que también tiene que ver con el nivel general de inflación porque eso que suben los transportes no suben tanto porque aumenta el precio del transporte en sí mismo es decir lo que cobra el transportista sino porque baja el subsidio claro porque todo el esquema arranca de la idea básica del equilibrio fiscal entonces hay que ajustar todo lo que hay que ajustar bueno justamente eso los Estados Unidos no hacen nunca no 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 en absoluto no no tampoco en Estados Unidos es que plantean destruir el Estado no ni eliminar las regulaciones Estados Unidos tiene un montón de cosas que podemos hablar horas criticándolo pero tiene una ley antimonopolio muy fuerte yo sé que vas a decir que lo repetís todo el tiempo pero a mí me parece que no es lo mismo para la ciudadanía entender que el salario bajo y la jubilación baja sea una consecuencia de una política a que el salario bajo y la jubilación baja sea la razón sea algo buscado para que funcione todo el esquema pero no es un tema de que malos que son es una concepción es decir cada cual lo valorá digamos si el camino es déjame decirlo no es solo un tema de que malos que son es un tema de una concepción ideológica filosófica como la quieras llamar en la que esto tampoco es nuevo esto es lo que se viene lo que quiso hacer Martínez de O esto es lo que se pretendió hacer cuando la convertibilidad exactamente lo mismo cuando Kirchner dice tengo menos votos que desempleados que estaba diciendo efectivamente con la convertibilidad se llegó a tener deflación de la rúa tenía deflación poco antes que estalle el país como estalló estaban con inflación negativa pues si que atarse a que el éxito gire alrededor de la inflación no es garantía de bienestar de la sociedad para nada para nada lo cual no quiere decir que la inflación es una buena cosa no, vos no sos hincha de la inflación exacto el tema es como lo atacas si vos lo atacas por ejemplo la Argentina es un país exportador de determinadas cosas exporta alimentos vos podés tener dos políticas recién hablaban del gas ¿no es cierto? vos podés exportar todo lo que puedas porque hay precio internacional y consumir lo que queda o decir verá nosotros tenemos producción de gas la primera cuestión es abastecer el mercado interno el mercado interno se abastece sobre la base del precio que se fija con costos internos no con los costos internacionales los costos internacionales son para lo que se exporta hay una guerra entre Ucrania y Rusia sube el precio del petróleo ¿por qué tiene que subir el combustible en la Argentina? si el costo de explotación sigue siendo el mismo ¿por qué tenemos que tener precios internacionales? en esa tabla que mostraban ahora lo más llamativo es cómo aumentaron en la Argentina los alimentos están por las nubes eso no lo hacen pero no lo hace ni la India ni la India hace que el arroz primero es para la India y después vende cualquier país del mundo lo que produce tiende a dárselo a su población en mejores condiciones que los precios internacionales una lógica Carlos hoy hubo una medida que a mí la verdad que me generó alguna controversia que es básicamente la baja de algunos impuestos a la importación de acero y aluminio lo digo porque esos dos sectores tienen nombre y apellido y que son afines más bien al gobierno estoy hablando de Madánez Quintarilla y Roca ¿cómo se lee eso? a ver vamos a complejizarlo primero un poquito más estoy hablando para aquel que no está viendo la apertura importadora y significa que entre acero y aluminio y que entonces estos dos sectores no puedan venderlo que son casi monopólicos quedarían perjudicados al precio que se les da la gana acá lo cual parece interesante en un punto no sé sí a ver hace tres meses más o menos se abrió la importación de neumáticos para bajar el precio porque los neumáticos escaseaban estaban caros al mes siguiente las dos fábricas de neumáticos que había en la Argentina estaban despidiendo gente estaban suspendiendo gente y entrando en estado de emergencia entonces ¿qué sentido tiene abrir la importación de lo que se produce acá? esto es lo mismo que hizo Martínez de Hoz pero no son aliados Roca no es un aliado del gobierno pero yo no sé son aliados y a la vez tienen contradicciones no son cosas que son 100% claro lineales lineales porque Roca produce en la Argentina y entonces le interesa una determinada cosa la destrucción del capital que están haciendo en un montón de empresas y áreas que inicialmente podían haber visto con simpatía a mi ley acá están destruyendo cosas que no igual vos viste que no les afecta porque te dicen estamos mal yo veo por ejemplo que soy el presidente de la cámara argentina de comercio la caída de las ventas es enorme estamos mal pero seguimos confiando en este gobierno y en las políticas desde el punto de vista ideológico no cambian ni aunque les vaya mal pero el que cierra la empresa cierra y en privado sin que desnombres en privado también no sé los empresarios no sé yo no trato no tengo trato con esos empresarios pero no lo digo peyorativamente lo digo porque mi vida transcurre por otros lugares yo te puedo contar lo que dicen los empresarios pymes pero no llamar atención que la huía no ponga grito en el cielo si yo te contara donde lo conocía Roca pero no no es para esta reunión creo que Pablo conoce la negocia la situación pymes como es Carlos en este contexto digo salarios a la baja esta situación a ver todos los números indican porque las pymes dependen fundamentalmente del mercado interno de que la gente tenga plata para comprar relativamente chica que exporta por lo tanto cuando el mercado interno se deprime a las pymes indefectiblemente les va mal dentro de eso este es como te agarra la situación cuando viene la crisis en realidad la situación de las pymes estaba muy bien vamos a tomar un índice el índice de mora que tiene el sistema financiero es de los más bajos históricamente y ese es un indicador infalible ¿no es cierto? porque cuando se empieza a deteriorar ¿qué hacen las empresas pymes? dejan de pagar los impuestos dejan de pagar los aportes a la seguridad social y tercero los bancos digamos si querés en ese orden bueno por lo menos todavía en el sistema financiero por lo menos lo que yo veo desde mi experiencia no se ve todavía no se ve ¿por qué no se ve? porque creo que las pymes estaban muy bien con bajo nivel de endeudamiento con muy bajo nivel de endeudamiento y entonces todavía se están acomodando a esta nueva situación y todavía no se nota a pleno el impacto de estas políticas pero cuando eso empieza a pasar el deterioro es difícil de revertir tienen todavía grasa para perder digamos para decirlo de una manera yo con eso ¿qué escenario probable ves de acá a un año o a junio o julio o el año que viene? espera que prendo la bola de cristal no, no, no con esta situación económica digo con esta situación económica y este plan económico llegás a dónde dentro de un año ¿a qué punto? y a que este deterioro se tiene que seguir produciendo y profundizando y otra vez voy a terminar con la frase si la gente no reacciona esto no tiene límite el ajuste no tiene límite ¿cuántas empresas cerraron? 10.000 10.000 y bueno en Macri cerraron 25.000 así que tenés margen todavía se puede empeorar mucho ¿cuál es el límite? y el límite está en la capacidad de aguante y en ese equilibrio que me preguntaba el recién es decir hasta dónde mis convicciones políticas o ideológicas me llevan a que tolere el deterioro que estoy viviendo en mi vida personal en mi ingreso en mi jubilación o en mi actividad como pequeño como mediano empresario yo le quería mostrar acá ayer esta placa la mostró Hernán que es es algo raro ¿no? esto pasó también con el gobierno de Macri toda Latinoamérica crecía y la Argentina con el modelo que habían puesto tenía números negativos andábamos como Turquía Argentina figura con una caída del PBI en este momento perdón Hernán ahí es 3-6 3-0 no me acuerdo 3-6 3-6 bien ya está peor bien ya está peor seguro 3-3-3-6 todo negativo sí todo negativo y bueno perdón dejame acotar una cosa con el alivio que a ese número le da el incremento de la producción agropecuaria comparado con el año pasado si le sacas 8 es 8 bien 8 si le sacas la producción agropecuaria pero que pasa miren esto pasamos del PBI Venezuela arriba Paraguay Uruguay Perú Chile Brasil Ecuador Bolivia Colombia vayamos esto es en Latinoamérica así de México para abajo pasemos a esta placa que les voy a mostrar que es muy llamativa una plaquita nueva a ver por favor señor director estos son Global Equality ETFs ETFs son bueno yo te lo explico vos querés comprar acciones de un país no te compras una acción de cada una porque no entendés nada si yo quiero comprar acciones de Estados Unidos entonces te compras el SP500 que es un grupo de acciones en un fondo que te dan un promedio si se cae una acción no se cae se cae una acción pero el resto anda bien el promedio es muy bueno también lo podés hacer acá comprando bien ahí tenés ETF Argentina esto es lo que está pasando en el año los retornos en dólares en el año el último país es México y el anteúltimo Brasil dos que tienen una producción y un crecimiento del PBI y de la economía importante para el mundo financiero no son atractivos están últimos ¿quién está primero? Argentina Argentina con el 22% de retorno explícame esto está pronosticado una caída la más importante de la región pero lo bueno que más rinden son los de Argentina no son las acciones las acciones que más rinden bueno porque debe ser que también hay que ver qué valor tienen en relación a no no porque crecieron como locos crecieron Mercado Libre creció hoy de nuevo 7% Galicia está hundiéndose todo y Galicia sube 7% están ricos para agregarle un dato ese dato que recién dabas de los países de la región con la Argentina siendo el único que decrece si lo tomás a nivel del mundo creo que según los informes del Banco Mundial la Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene para este 2024 pronóstico negativo con algún africano del producto bruto con algún africano pero uno o dos y están en guerra además algunos de ellos sí, sí tenemos somos unos privilegiados en el tema a ver Carlos quiero preguntarte el gobierno ya anunció que va a vetar la reforma jubilatoria y la recomposición de las jubilaciones ¿cómo te imaginás la respuesta del Congreso a continuación? a ver varias cosas la primera respuesta que te voy a decir que hoy hemos tomado una iniciativa que no tiene marca que no tiene marca es que no es de un partido político no es de un partido que no pretendemos apropiarnos de la iniciativa sino que queremos que sea patrimonio del conjunto de la sociedad de salir a buscar un millón de firmas para decirle no al veto hoy estamos largando una campaña así que los convoco a acompañar ¿se larga ahora? sí, sí ya estamos hoy distribuyendo las planillas y demás ¿la página está hecha por varios partidos? ningún partido es un millón de firmas contra el veto y a favor de los jubilados ese es el título ¿se entra ahí? sí, sí pero son varios espacios de la política que lo... todos los que se quieran sumar la idea es que el objetivo es dar una respuesta popular lo más amplia posible a esta declarada intención del Poder Ejecutivo de vetar la ley vetar la ley que vamos a decirlo otra vez porque el presidente tiró números un tanto complejo 370 mil millones de dólares es el costo de esta... y podría haberle puesto... por eso lo llama de generado fiscal pero podría haberle puesto el doble porque es un problema como él dice que es a perpetuidad entonces según la cantidad de años con la que lo quieras multiplicar no resiste ningún análisis desde el punto de vista de la seriedad en que hay que analizar las cosas como no lo resiste el 17 mil por ciento de la inflación es decir este juego de números de sumar multiplicar dividir qué sé yo cuántos puede ser que dé resultados políticos puede ser que haya gente que le preste atención y lo crea y puede ser que dé réditos pero no es sustentable seriamente entonces acá hay una cuestión mirá la oficina de presupuesto del congreso dice que el costo de esto es medio punto del PBI el gobierno el propio Milley dice que es 1.2 es decir un cachito más que un punto un cachito más que un punto son dicho en dólares para no decir un número tan grande 6.500 7.000 millones de dólares año entonces para llegar a 370.000 hay que multiplicar eso por 53 ¿por qué por 53? no sé yo hago la cuenta 370.000 lo debido por 7 me da 53 y además supone que todas las variables van a ser iguales durante 53 años no y desprecia los ingresos porque y no hay ingresos y no hay actividad económica solo el gasto no se analiza nada así entonces dicho eso segunda cuestión ¿qué es lo que se está buscando? devolverle a los jubilados el 8% que el gobierno le quitó cuando en enero la inflación fue del 20,1 y se dio un 12 de ajuste es decir se quedaron con un 8 ese 8% segunda cosa segunda cosa hacer que la mínima no pueda ser menos que 1.09 de la canasta básica es decir que por encima de la línea de pobreza que siempre la mínima esté por encima de la línea de pobreza un cachito tercero devolverle a las cajas de jubilaciones los fondos para que el gobierno federal deje de tener una herramienta de coerción sobre los gobernadores diciendo si no me votás no te doy no te doy los fondos esa es la reforma acá ¿cuál es la degeneración fiscal? ¿cuál es el despilfarro? es una cosa mínima o los jubilados antes de que entre este gobierno ganaban bien porque si lo estamos recomponiendo a donde estábamos antes de que cambie el gobierno y le estamos poniendo el piso de la canasta básica alimentaria mirá lo que estamos diciendo eso es un despilfarro porque eso es lo que tenemos que analizar vuelvo a la pregunta vuelvo no pero dejame terminar yo te diría el gobierno debería tomar las medidas necesarias para generar los recursos si quiere resolver el problema fiscal yo te diría ¿y por qué bajamos bienes personales simultáneamente? con lo que se baja de bienes personales se compensa lo que habría que darle a los jubilados ¿y por qué hacemos un blanqueo tan barato dándole a gente que como mínimo comitió el delito de evasión fiscal como mínimo después puede haber otros todavía pero el de evasión fiscal seguro muy bien necesitamos dólares que vengan los dólares pero yo te voy a decir una cosa no hace falta tanto no hace falta tanto como no hace falta tanto con el RIPTE lo dije creo que la última vez que estuve acá nosotros aprobamos le dimos media sanción el año pasado al acuerdo de YPF Petronas que estaba consensuado con Petronas para el desarrollo de la planta de gas ya estaba hecho el acuerdo y era mucho más barato para la Argentina que el acuerdo que ahora el RIPTE posibilita entonces para qué tanto vamos a asumir que no tenemos capital para hacerlo solo vamos a asumir que tenemos que buscar asociaciones pero tienen que ser asociaciones ventajosas para el país dicho esto esta explicación el gobierno beta todas estas argumentaciones las tienen todos los espacios de la política en el congreso para insistir con los dos tercios creo cuando yo dije recién que el gobierno está presionando y está ganando tiempo para presionar cuando presiona busca objetivo los objetivos son efectivamente que no se logren los dos tercios veremos eso es la política yo te puedo asegurar que el espacio en el que yo formo parte va a tener la misma posición y va a sostener esto con toda firmeza pero hay una cosa que no están teniendo en cuenta que es que si hay una plaza de defensa de que se vote la ley jubilatoria y se caiga el veto de mi ley me parece que no va a estar vacía porque ahí es gente que es el bolsillo por eso el gobierno actúa no es abstracto no es la ley base pero por eso el gobierno actúa como actuó ayer ayer está claro que era disuasorio porque no pasaba nada no había 200 mil jubilados protestando era un poquito más que lo que todos los miércoles se reúnen frente al congreso ese dato no lo teníamos anoche pero la represión fue cuando ya se estaban yendo hacia en la movilización si la policía no se mete no pasa nada ayer directamente lo que pasa pasa porque la policía interviene y interviene para generar el efecto disuasivo para que la gente no se organice no responda y se quede en casa porque tiene miedo eso es lo que se trata de lograr gracias por haber venido mucha suerte el sábado te olvidaste de la pero va a seguir mucha suerte me alivio mejor mucha suerte el sábado no te creo que vaya muy bien no, no necesitamos suerte no, claro somos grandes favoritos no necesitamos suerte muy bien bueno a ver dos cosas muy importantes van a pasar mañana mañana hay una reunión del consejo interuniversitario nacional donde probablemente salga de allí además del respaldo hacia la restitución de los fondos universitarios que se convoque una movilización en pronto tiempo por los salarios de los y las docentes y además a las 11 de la mañana como lo estamos viendo ahí en el polo científico tecnológico habrá una movilización porque la ciencia argentina está en peligro de extinción concentración contra la destrucción del sistema científico nacional insistimos en el polo científico tecnológico respecto de lo que significa el desarrollo de la ciencia y la tecnología para un país a las 11 de la mañana esto se va se va a realizar la movilización miren quién opinó sobre esto y quién convoca Adrián Paenza una gran referencia en todos estos años de nuestra ciencia y nuestra tecnología lo hacía de esta manera buenas tardes estamos viviendo en el país una situación de zozobra una situación que parece desesperante que parece no tener solución sin embargo las soluciones empiezan cuando la gente se moviliza cuando nos movilizamos cuando pensamos que esto no tiene efectivamente manera de resolverse es cuando nosotros salimos a la calle a defender lo que hemos construido durante tantos años entonces la convocatoria es mañana en el polo científico en la calle Godoy Cruz y Guatemala a las 11 de la mañana todos aquellos que opinamos cómo es que la gente no sale a la calle frente a todo lo que pasa bueno tenemos la oportunidad de hacerlo mañana de salir todos a la calle para poder mostrar que esto así como está no puede ser después de la tanda charlamos con Raúl Timerman que está viendo Raúl en las discusiones internas de los espacios políticos se están reacomodando o se están deteriorando y a todos por igual en un ratito nada más ya está con nosotros y picante hasta fuera del aire Raúl Timerman que haces Raúl como te va que tal como estás bien gracias por haber venido no al contrario para mi es siempre un placer venir a este programa y poder tensar la discusión pero no es este objetivo porque vos estás pensando lo que nos vas a contar es lo que ves y lo que pensás que estás viendo no bueno yo mirá justamente hoy le pedí a Juan Courell él tuiteó hace unos días un gráfico muy interesante que se ve como desde que empezó el gobierno de Javier Milay hasta ahora está en 52 puntos de aprobación su gobierno nunca sucedió que durante 8 meses ningún presidente de la democracia estuviera estable o subían o bajaban pero ninguno estaba estable otros presidentes en 8 meses tuvieron más aprobación que Milay mucho más sí tuvieron más Alberto Fernández llegó a tener 78% de aprobación hasta la funda no significa nada a lo estable te referís a lo estable a la estabilidad me refiero el hecho de que no subió ni bajó algunos dicen 50 48 no todos dicen 52 no importa yo me baso nosotros tenemos números parecidos a los de Courel pero me baso en el hecho de que es estable digamos no importa 50 51 52 es estable es estable un gobierno que aplicó en el menor tiempo el mayor ajuste de todos los gobiernos cualquier gobierno progresista no estaría dispuesto a pagar este costo político diría no el costo político hacer este no lo pagaría cuál es el costo político que pagó mi ley ninguno y por qué no pagó ningún costo político porque la gente estaba podrida de lo anterior por eso no paga un costo político y en lugar yo les pido especialmente a la política que en lugar de mirar y estar esperanzado y festejar los índices de desocupación que crecen de actividad que cae de pérdida del poder adquisitivo del salario de aumento de tarifas se fijen qué pasa en la opinión pública y por qué la opinión pública se está bancando esto ¿Pero decís que la opinión pública está celebrando todos los números de deterioro? No, pero se lo está bancando la opinión pública se lo está bancando y te dicen que es un sacrificio te dicen que es un sacrificio la palabra que impera es sacrificio en aquellos que lo bancan bueno tenemos que hacer este sacrificio y te dicen te usan un argumento que antes usaba la política la herencia recibida ¿qué querés con los que dejaron los otros? pero te lo dicen los votantes no te lo dice la política y la pregunta es ¿dónde está la política de la oposición? ¿y qué tendría que estar haciendo la política de la oposición? desde el primer día tenía que salir a explicar qué era lo que estaba pasando qué iba a pasar y cuál era la alternativa tenía que presentar alternativas pero lo explicaron qué era lo que iba a pasar lo explicaron durante la campaña en la campaña no, pero en enero en febrero en marzo proponer alternativas la gente no conoce cuál es la alternativa que a cada una de las leyes y propuestas que hace el gobierno y que manda al congreso o que saca en DNU tiene la oposición sabe que la oposición se opone la gente la gente no sabe perdóname la gente no sabe que hay una doble sanción de un régimen jubilatorio distinto al del gobierno o no sabe que el estado está para sostener un subsidio no estoy seguro cuánta gente lo sabe es una buena pregunta no estoy seguro cuánta gente lo sabe no estoy seguro cuánta gente lo sabe qué parte de la situación en la que está la oposición o en el discurso de la oposición tiene que ver con los errores anteriores y no poder argumentar desde ese lugar respecto de estar en silencio porque comparto esto con Martín a mí me da la impresión que sí hay versiones alternativas de lo que hace mi ley lo que pasa es que lo primero que dice tal vez buena parte de la sociedad es che y vos porque no lo hiciste es otra discusión no sé o cuando lo hiciste hace poco y no funcionó claro yo creo que me lo decís ahora responde eso por favor es muy poco serio ustedes se acuerdan que es poco serio no no es muy poco serio la oposición la oposición es poco seria y fue poco seria cuando fue gobierno y yo creo yo estaba hoy en un grupo trabajando sobre el tema de que este es un país poco serio es poco creíble afuera el país no tiene credibilidad el RIGI por supuesto los que se favorecen para los proyectos existentes abrazan el RIGI pero los que inician proyectos nuevos esperan las elecciones del año próximo si el gobierno no se afianza el proyecto no se hace pero eso es contradictorio contradictorio con la imagen de estabilidad de milenio no hay confianza en el país el país es poco serio entonces empezamos se apareció el tema de las pasteras ustedes se acuerdan la pastera en Guayuaychú que no se podía hacer la pastera de Bosnia que se dio que Valle la tomó la inversión de 1500 millones de dólares van por la cuarta pastera por la cuarta el río del lado del lado uruguayo está muchísimo más limpio que del lado argentino y pasta de celulosa ¿sabes cuánto exporta Uruguay más que carne? y tiene gente trabajando las pasteras que van a hacer la cuarta construyendo un ferrocarril de alta velocidad al puerto de Montemilio para y acá hubo una persona al frente de una ONG llamada Romina Piccolotti que se oponía absolutamente a todo ella estaba al frente y ¿sabes lo que hizo Alberto Fernández? la convocó y la nombró secretaria de ambiente a ver Fer ahí vas y por otro lado yo lo que voy por otro lado yo creo que cuando alguien hay gente que en mi ley se hizo conocido yendo a los programas siendo oposición muy violenta en ese momento inclusive de Macri y decía cosas que la gente creía que entendía algo siempre dio números bastante enrevesados y la gente pensó que el tipo que hablaba raro debía saber bastante yo creo que ahora me parece muy bien lo que dijo Fontevecchia eso es subestimar no subestimo yo creo que como dijo bien lo que pasa que ahora por primera vez va a tener que hablar estuvo muy bien la frase de Fontevecchia de generado matemático contra degenerados fiscales que dice cualquier cosa y ahora dice que son 350 mil millones no sé cuánto de dólares y que por eso no le puede pagar a los jubilados como eso es un disparate que se va a comprobar que es mentira y que le va a tocar el bolsillo a los jubilados me parece que ahí la gente empieza a decir pero este de qué habla porque siempre dijeron no, no saben mucho y estamos haciendo un ajuste el concepto de ajuste parece tener que ver con algo que tiene sentido y vos si haces una destrucción de un aparato productivo que no tiene lógica y se acaba la actividad económica y se cierran los negocios estás haciendo algo que no tiene ningún resultado final eso se va a terminar de ver al final al final va a haber un cambio de gobierno al final va a haber un cambio el hecho es por qué la opinión pública hasta ahora lo sostiene siendo que hizo todo lo que hizo lo sostiene yo creo que esto es más profundo creo que hay que estudiar a la Argentina en más profundidad hay que ir para atrás y ver en qué momento dejamos de ser un país serio hubo en algún momento dejamos yo creo que dejamos de ser un país serio yo creo yo tengo una fecha yo creo que fue el 4 de agosto de 1973 en el Teatro Cervantes asamblea congreso del partido justicialista cuando decide propuesta de Norma Kennedy muy de derecha que Isabelita es la candidata vicepresidenta en lugar de Balvin que era lo que proponía Perón la unidad nacional abrís una discusión y yo creo que no podemos entender lo que pasa en la Argentina si no entendemos la historia aplicado a lo que decís es la dirigencia política argentina no entiende lo que está pasando este es tu punto yo quiero volver a una cuestión la gente que digamos dentro de ese 50% que apoya mi ley sabe o no sabe las cosas que propone lo digo porque volviendo al caso de Uruguay el domingo salió una nota en la Nación interesante sobre el régimen de incentivo de Uruguay que dice bueno muy interesante porque durante distintos gobiernos cuatro gobiernos lo sostuvieron lo primero que plantea es que lo primero que defendieron fueron los puestos de trabajo que es lo contrario al Rigi acá vuelvo a la pregunta la gente sabe que el Rigi pero él está a favor del Rigi no, no lo digo le digo por la gente le pregunto la gente sabe que el Rigi le hace daño y lo acompaña a nivel de opinión pública no, no sabe lo que es el Rigi no le podés preguntar que es el Rigi o si está de acuerdo la jubilación sabe que la jubilación sabe que es y no le encuentra sentido cuando ven que a los jubilados la policía le pega frente al Congreso entiende que le están pegando a los jubilados y se opone totalmente cuando no llega a fin de mes la gente se endeuda pidiendo prestado o lo que es peor usa ahorros y se está desahorrando es verdad pero lo que vos decís es que le encuentra sentido que le encuentra sentido al sacrificio todavía así es porque lo que dijo Milley la síntesis de lo que Milley dijo es yo vengo con la motosierra voy a dolarizar la economía y acabar con la casta principal problema del país hoy desde hace tres meses principal problema la corrupción que coincide con ese vengo a acabar con la casta aunque el ajuste lo está pagando la gente y no la casta pero el discurso le coincide la inflación dolarización que es disminución de la inflación lo está logrando la disminución y lo otro que hace es destruir el estado y cuando vos le preguntás a la gente pero usted lo votó a los votantes mire usted lo votó para que destruya el estado te dicen que sí y después va a venir alguien lo va a hacer mejor Raúl tengo una última pregunta pero tengo un minuto para que la respondas el oficialismo y aliados con todas las discusiones internas se están deteriorando internamente o se están reacomodando alguien diría en algún otro momento se está reproduciendo para lo que viene se están deteriorando seriamente y la gran ventaja que tiene la oposición es que si la oposición no entiende a la opinión pública el oficialismo no entiende a la política no entiende cómo se construye políticamente y en lugar de estar el presidente construyendo con los gobernadores especialmente con los gobernadores aliados diciéndoles bueno yo no les voy a poner candidatos ustedes pongan sus candidatos haciendo una construcción política están devariando haciendo las cosas mal el país es eso es una oposición que no entiende y un oficialismo que no entiende el país es un compendio de dirigentes haciendo las cosas mal en este momento creo que sí gracias Raúl no al contrario picante siempre es tremendo nos vamos como llegamos con las voces del día ya viene Bavi de Checopar para hacer Basta Bavi en A24 mañana a las 9 nos reencontramos para el QR de viernes chau una persona que trabaja nosotros nos cuidamos solos bueno y empezaron a empujarnos a empujarnos es increíble ¿no es cierto? para transferir jurisdicciones capacidades de un gobierno al otro tiene que haber un acuerdo mutuo ese tiene que estar avalado en este caso por el Congreso de la Nación y por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la Ciudad de Buenos Aires para poder avanzar en esto tiene que pasar una ley de transporte que no tiene que incluya a los colectivos hay una debilidad parlamentaria que es importante pero es importante de alguna manera que como espacio político que la conducción en este caso sea discutida intermanentra este equipo no cambia de idea pelea 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 este equipo no cambia de idea pelea pelea pero a mi nadie me vino a preguntar nada fueron lo hicieron el marco de la ley se los permite sancionar el pensamiento de una persona bueno que lo hagan que irán contra los que tienen que ir pero me parece que ningún juez va a aceptar eso las ideas no se matan un cobarde que entregó a muchas a decenas de familias y un cobarde que no no pudo tirar ni un tiro y no defender la patria en Georgia eso fue Astiz presidente este hay mucha gente que lo estamos bancando vamos a salir de esta o no usted me dirá que sí pero bueno hagámoslo un poco más visible el cargo me lo ofreció el señor Santiago Caputo en una reunión con el señor Sebastián Amerio yo no conozco al presidente de la nación no hablé nunca en mi vida ni por teléfono con él y la persona que me ofreció el cargo fue Santiago Caputo en una reunión no lo conocía tampoco basta de persecución política esta es la foto que querían basta de persecución quien te persigue vamos 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 la más parte de una red de pedofilia continuo siente vamos